el blog del killer qué pasa por dios soy killer y estamos de vuelta con un nuevo blog del killer pero también referente al canal como ya sabéis hace unos días pues bueno por los distintos medios ya sea facebook twitter o youtube mediante un vídeo que subí jugando al tera con la valkiria pues o así a vaya pregunta porque tengo una duda asistencial después de más de seis años con el canal sobre qué material subir al canal o preguntaba que bueno tenía idea tenía pensado o subir mmo no subió mmo subir una mezcla de mmo junto al display de otros juegos como por ejemplo subnautica juego de desarrollo es un juego de que aparece ahí y hay que coger materiales craftearlo y evolucionar a ver si puedo centrarme un poquito más ahí tiene la cosa de grabar sin eso en fin y eso y si ha pensado eso porque me gustaría tengo un cacao mental muy grande no sé si os dais cuenta que de hecho estoy haciendo esto nunca hago vídeo con guión pero tengo un cacao mental muy grande porque aparte de buscar nuevos juegos que atraer al canal y hacer posible que sean mmo puesto que el canal ya está fichado como un canal de mmo pues no sé qué subir ahora le he echado el ojo al patch of style un mmo de vista isométrica calcao al diablo de hecho ya tengo aquí una lista de guías que voy a hacer de power side porque lo que me dijo mi amigo guti de aquí un saludo que para poder hacer guía de un mmo hay que ser un pro de ese juego no soy un pro del power side pero llevo mucho tiempo jugando y me veo en la capacidad de hacer guías para la comunidad mi canal está muy bien interesado como un canal de mmo y sé que vaya va a llegar a muchos sitios para llegar las guías van a llegar bastante a bastante audiencia qué pasa también por otro lado el canal es más buscado o no las palabras claves por el cual encuentran más mi canal estera siendo mi canal más reconocido como un canal de guías de aion pero él la palabra que más usan en el buscador de youtube y por el cual encuentran mi canal estera por dos vídeos que tengo subido que uno es 10 tips de tera y otro a las clases de tera como tera salió en consola por ahora mucha gente está buscando guías sobre tera que pasa que de tera no soy ningún pro de tera ya hice la guía que tenía que hacer porque tampoco que tenga una mecánica muy jodida quitando lo que hacer en el engame pero lo tengo eso apartado si no pienso a esa guía de tera porque ya hice lo que tenía que hacer y he jugado bastante y yo creo que si alguien tiene duda que me pregunte que yo le respondo sobre tera y hay un grupo en facebook muy bueno donde lo explican todo por eso estoy buscando a ver qué hacer porque también ocurre otra cosa y perdón ha sido lío y es que para poder hacer guías de un MMO hay que jugar a ese MMO yo no dispongo de tiempo como ya sabéis en el año pasado en mi casé vivo con mi mujer y no puedo dedicarme todo el día jugando a juegos hay otra cosa más importante que hacer como por ejemplo ahora ahora mismo buscar trabajo o ocuparme de ayudar en la tarea del hogar ya ella está trabajando pero tengo que echarle una mano a la tarea del hogar si eres un poco egoísta y un poco inmaduro te has sentado todo el día jugando a videojuegos uno jugando a videojuegos ya no se ha jugado a videojuegos ya sea jugar para aprender a seguir así el canal me fuera rentable pues obviamente lo haría que el canal me diera una rentabilidad como para poder estar dale que te venga al canal obviamente lo haría por desgracia no es así tampoco lo he buscado pero he buscado que al canal llegan más y más personas pero es un canal demasiado exquisito y no llega a la cantidad de audiencia que me gustaría por eso he pensado pensé llevo tiempo pensando en traer otros juegos aparte de los MMO como por ejemplo juegos de desarrollo tipo minecraft no tendría por qué ser minecraft pero por ejemplo puede ser como he dicho antes subnautica astroner o el famoso no man sky todo eso son juegos de desarrollo es si aparece en un punto sin nada y tiene que apañadera para conseguir pues armamento un hogar lo que sea juego de desarrollo como yo lo llamo crafteando cogiendo recursos alterándolo para poder craftear esos juegos a mí me mola y lo puedo de esos juegos que con grabar media hora porque mientras que juegas va aprendiendo y la gente te va viendo pero claro es lo que pasa al fin y al cabo es un ciclo vicioso de cual nunca salgo y hay muchas veces que me siento a grabar por ejemplo en este vídeo iba a grabar algo pero digo mejor voy a hacer un blog explicando mi intrín guli a ver si hablo con guti y hablaba entre las dos y demás y me he hecho una mano porque es lo que pasa con youtube yo desde que empecé a youtube yo lo llamo el mal del youtuber fracasado lo llamo sin el mal del youtuber fracasado aunque fracasado sube de mal pero no lo digo de mala manera qué es el mal del youtuber fracasado pues cuando ya lleva un buen tiempo en youtube y le pilla el gustillo a grabar y ya que te vean pues llega un momento que todos los juegos que tanto te gustaban todos los juegos que ve que lo lanzan y desea jugar por fin y al cabo no lo hace porque porque está con la duda de que si van a verte es si no lo hace porque ya piensa en jugar para grabar ya piensa jugar para youtube no piensa jugar para divertirte qué pasa que luego te van a pensar bueno y si grabo esto sería media hora de grabación la edición que suponga si la verdad va a ser algo de edición la subida bueno la la edición luego renderizar el vídeo que sería otra media hora si vio de una media hora otra media hora de renderizado luego sube el vídeo que el vídeo tardará cinco minutos con fibra óptica luego etiqueta el vídeo por leer a la portadas ya puedas una portada más laboral o menos laboral qué más luego publica el vídeo y mueve el vídeo ya lo dicho muy a base con un vídeo de media hora supone un en una media de dos horas de trabajo sí y es lo que ocurre por eso lo llamo el mal del youtube fracasado porque dos horas de trabajo ni mi tiempo que pueden invertir en otras cosas más productivas lo voy a invertir en un juego que no sé si van a verme si mi canal por ejemplo estuviera clasificado como un canal de variedad como como empecé yo cuando empecé de la variedad pues mira otro gallo cantaría pero mi canal está enfocado al mmo por eso digo que hago grabo subnautica por ejemplo no me ve nadie yo antes cuando jugaba minecraft tenía mucha gente que me veía jugar a minecraft pero como ya dije de jugar a minecraft toda esa gente que antes me veía jugar a minecraft ya no me ve muy poquito que me ven jugar a minecraft por eso tengo que buscar alternativa y ya también alternativa que vayan con mi ordenador tengo un ordenador que si es muy apañado tira con todo pero no tira con todo a la hora de grabar así puedo jugar a todo pero no puedo grabarlo todo porque la grabación supone un rendimiento que mi pc no está preparado y no puede luego también he hablado con garagina mi mujer mi esposa mi compañera y voy a enseñar la juego a ver que le gusta para grabarlo porque no mi idea jugar a powers hay los diálogos es un mmo una acción mmo de vista sométrica fin y a cabo cumple con la idea del canal y me daría jugar con ella porque aunque ya no sepa jugar aunque no tenga el manejo que yo tenga o puede tener un jugarin que juega muchos juegos pero mola ya sabéis que cuando carrina me acompaña jugando a jon no es de las mejores jugando pero el hecho de la compañía y la conversación mola por eso a maincra se lo juego cuando juego con ella porque mola me río mucho con ella más vosotros lo sabéis tengo muchos vídeos de maincra jugando con carallina incluso podéis buscar en mi canal de youtube poner carallina y saben salen todos mis vídeos y son risas son la risa con ella es lo que mola la compañía había incluso pensado en crear un canal dedicado solamente a jugar con ella y atraer variedad así dejar este canal para el mmo y un canal aparte para la variedad y lo tengo creado llamando el loco del pc pero tengo muerto muerto no me ve a nadie normal no lo tengo no lo moví otra idea que me habéis sugerido de hecho me ha sugerido el compañero patando a cero de aquí un saludete mi fiel seguidor de twitch que me ha soportado que soporta mi manqueos jugando a los valeroyal y la variedad dejando para twitch y la mmo para el canal yo a día de hoy lo que la fórmula que estaba haciendo mmo para el canal los miércoles hacía directo en youtube de aion u de otro mmo y todo lo demás en twitch de poder hacer un directo en twitch y lo resubía al canal automáticamente y lo publicaba de eso tengo una sección llamada stream o directo como queréis llamarlo de killer samus tv que como se llama mi canal de twitch killer samus tv podéis buscarlo o invito a él porque suele ser directo casi todos los días de luna a viernes casi todos los días hago directo en mi canal de twitch por eso tengo un cacao mental muy grande quiero quiero que el canal crezca de hecho está creciendo poquito a poco ya estamos casi a 10.000 suscriptores en 6 años pues bueno es un fracaso si un canal que no crece a ver no lo debería fracaso yo lo llamaría como ahí está bueno yo creo que si lo un fracaso la gente que me ve y comenta y más polla nada más hay gente que lleva aquí desde desde que empecé en youtube y yo de aquí sabéis que yo os lo agradezco ojalá pudiera dar otra gracia de alguna forma más más cercana pero yo os lo agradezco y de hecho subo vídeo por vosotros pero entre que hay mucha competencia youtube y el sector que yo estoy usando en mi canal es muy exquisito pues el canal no crece por eso me planteaba la duda de si intentar traer variedad al canal para atraer varios sectores es decir subir en mmo y subir variedad ya lo intenté subiendo otros juegos y no me veía nadie antes cuando si subía variedad cuando empecé con la guía de aion si subía guía de aion me han creado otros juegos y si me veía mucha gente ahora si subía guía no me ve nadie bueno si me suele haber porque me han creado juegos muy vistos pero por ejemplo cuando subí racing y bordeaux o subí racing y bordeaux tuve jugando al racing y bordeaux 0 y al 1 no me veía nadie en twitter yo lo sé en twitter y luego y no me ve nada no los vídeos no tienen visita por el canal que está enfocados a los mmo si yo hago un vídeo de mmo mínimo 100 visitas va a tener seguro mínimo 100 visitas ahora y no hablo de guías a los de let's play puro duro mínimo 100 visitas y si hago directo en youtube tengo mínimo 20 personas en twitter tengo 34 4 pero me gusta tu y como plataforma perdón me gusta tu y como plataforma para hacer directo y estoy con la garganta a más que tengo me entiendo de cara médico por eso estoy me gusta como plataforma de streaming es muy rápida pero de la jodienda del vibrate y de la resolución youtube pues bueno bueno ahora no en plata tu y mola por el tema de las donaciones porque el país para el más cercano y todos y al siguiente un chalao en mi canal a los chalao por lo que voy a hacer ahora si está un chalao le caigo en gracia me quiere donar mil euros por mira el botón está ahí pero si lo creas en youtube más jodido hacerlo aunque tengo yo activado el super chat y todo eso de hecho tengo emblema en youtube tengo emblema ya activa de todo es de hecho un poco a poco youtube se está acercando a twitch en ese sentido por eso otro cacao o tiramos un tiempo haciendo directo en youtube y ver y dejar twitch o transmitir a los dos la vez o no sé qué no sé qué hacer quiero tener mi público bien segmentado pero es la jodienda y por eso os lo digo a vosotros que me veis que seguía otros youtubers o incluso tenéis canales y habéis experimentado mis problemas o no lo habéis experimentado o yo qué sé mi problema es el tiempo y la rentabilidad un canal que no es rentable no para dedicar el tiempo todo el tiempo porque hay otra cosa más necesitada si yo tuviera 18 años y estuviera en mi casa en casa de mis padres tocándome la barriga y sin un digamos sin ninguna obligación pues tendría otros días patada y dale que te pego creo que suelen hacer todo el mundo son de hecho todos los youtubers que veis han empezado así joven en su casa jugando se han hecho famosos y han crecido con eso yo empecé así así sí pero empecé con un setón muy muy exquisito muy delicado pues a un compi que pensáis me tiro a la aventura trago venidad le doy caña de los mmo como pueda no malo a que no tengo tiempo para esa guía porque la guía me tengo dedicado a un juego y por ahora powerside me está gustando bastante aunque ya haya mucha gente jugando perdón haciendo guías de powerside o yo que sé de hecho guti ya me lo dijo en otro vídeo guti no tendrá por qué volver a decirme lo que me dijiste en otro vídeo pero más que nada para que llegue a más gente vale ya que un blog y lo mismo blog llama un poquito más la atención por eso ya sabéis chavales que opináis el lunes en todo esto el vídeo lo publicado el día 9 de febrero el lunes vuelvo como material vale vamos a ir poquito a poco renomando retomando los vídeos diarios y eso vuestra opinión que pensáis que podría ser que opciones veis veis viables podría ver todo directamente deja el canal y empieza otro como a vereda y el típico youtube que se pone la portada así como y subo vídeo de miedo y tonterías y que se tarea ya sabéis como siempre me gusta ver vuestra opinión he hecho este vídeo porque no tenía nada que subir la verdad y tengo que comentar muy grande y los fines de semana sólo está ocupado para dedicarnos a la familia y que está carasina ahora durmiendo la cierta yo aprovechado y eso ella lo sabe si más ya sabéis soy kilia me despido nos vemos en el siguiente vídeo directo paz no así me despido me despido nos vemos en el siguiente vídeo ahora y ¡Suscríbete al canal!